La Luz de la Muñeca ¿Ya se reportó o no? ¿Ya? ¡Puro Fimper, Junior! ¡A los apoya Fimper! ¡A los apoya Fimper! ¡A los apoya Fimper! ¡A los apoya Fimper! Seguimos bailando, seguimos bailando todo lo que no ve, pasa maestro, vámonos, que juegue todo maestro, opa Vuelta, vuelta maestro, como se se ven, vamos a la carnaval de Siracayota